Déjame cuidado que yo no ensayo por no tocar de gratis No bien, no, que dale, dale Señor empresario, Mario Contreras, por favor, encárguese usted de esta situación Usted por favor me responde al final porque el maestro reciba por cantarnos aquí una estrofita de la caja Nos va a cobrar tarifa mínima por tratarse de una estrofita de la caja negra ¿Cuánto me va a dar? El empresario va a responder por eso, Andi ¿Cuánto? Pues Mario, usted responde Está bueno pues El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si está yo temprano muere Ay, después de la caja negra Compadre, creo que más nada se lleve Digo mi compadre, yo me se la dejo ahí